¿Eh? Bien, a verme. Y he tapado que está esa zanja, oye. ¿Eh? Mira, la casa estaba media de agua. ¿Y no hacen caso, Francisca? Y no hacen caso. El síndico no hace caso. Yo iba a decir que a mandar y no le han dado nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y entonces me van a dejar a jugar o me van a dejar enfermar? Dile que no vamos enfermar de abajo que tiene sal. Dile que mierda que baja por ahí, por toda esa zanja ahí, toda esa mierda viene para acá. ¿Y salud pública no ha venido aquí? Tampoco salud pública, tampoco no ha venido. Ok. ¿Siempre cuando llueve, Francisca, entonces pasa esta misma situación? Esa misma situación. Ok. Pero yo fui allá al ayuntamiento, oye, y él dijo que le iba a mandar y, oye, una gente a limpiar y eso, y va a ver si ha venido. ¿Quién le dijo? ¿El síndico? Adiós el síndico. Y no ha venido. Hacen como 15 días ya, más de 15 días hacen que yo fui. Una comisión fuimos. Y no han venido a ver y qué es lo que pasa. ¿Me van a dejar que yo me enferme con mis hijos? La calle, ayer está ahora, en calle 15, pero ellos le pusieron, fue... Tavares Juto. Ok. ¿El número? ¿El número de la casa? El número de la casa, ¿cómo es? 52, barrio San Antonio. Más para abajo de la escuela. ¿Qué te espera con este caso? No, no, que vengan a limpiarme mañana si Dios quiere esto, porque ya yo no aguanto más este agua, que esto es cada vez que llueve una cosita, una vez vuelve para adentro. ¿Está pa' o qué está eso? ¿Está pa' o qué está? Ya yo no aguanto más. El número de la casa es la cantarilla que han puesto ahí, que son demasiadas pequeñas. Es muy estrecha. Entonces cuando viene el golpe de agua, lo que hace es que el agua se devuelve y se devuelve a toda el agua. Ok. Antes de estar la cantarilla puesta, ¿no ocurría esta situación? No. No, no ocurría porque el agua corría libremente, pero después que han puesto varias plataformas en concreto, entonces el golpe de agua fue para atrás, entonces... ¿Eso también es culpa de eso, de la plataforma? Exactamente, porque el agua no corre libremente, como tiene que correr, entonces los platos impiden que el agua pase. Eso es muy estrecha, está muy estrecha para pasar... Si no le buscan la situación, o sea, no le resuelven este problema, ¿qué ustedes piensan hacer? Bueno, lo afectado, la vecina y yo, y el bar, estamos dispuestos a romper allá. Vamos a romper y dile. Vamos a romper, pero imagínate, ya estamos cansados. Estamos cansados de esto ya. Dice que vamos a romper la cantarilla. Estamos cansados de esto ya, porque cada vez que llueve estamos asustados porque tenemos que andar con todo en caramá. Tiene que estar como el que se va a mudar. Ya, ¿sabes cómo es? En este pedazo. Cuando llueve, los despedidos se los tiran todos por ahí y aseguró cuando se está... La muestra, después de ver la muestra ahí, después de ver la muestra. Tiran basura y de todo. De todo, mamá, hasta la muestra para que tú vayas. Los mojones andan bollando. Los mojones aquí andan bollando, peleando con nosotros, ¿qué imagínate? Si no vienen, vamos a partir, dile que vamos a partir la caja. Cuando la caña baja, hay mal olor. Dile que vamos a partir la caja, ¿qué imagínate? ¿Tienes niños tú, honey? Dile, no aguanta, mamá, vamos a partir. Cuando el niño se tapa, lo que hay que hacer es partir. Vamos a partir la caja, ¿qué imagínate? Tengo una monocita que tengo que ser enfermo, ¿qué imagínate? Un hombre que es lo que es motoconcha, de falsos recursos. ¿Sabes? Es un muchacho de familia y tiene sus hijos. Y cuando eso se tapa, cuando la caña se tapa, ¿qué es lo que produce eso? Eidengue. Eidengue, adiós, adiós. O sea, que trae muchas enfermedades. Claro, adiós. Es un muchacho de familia. Y ahora de moquina. Él se levanta a las cinco de la mañana, a las seis de la mañana, me duele cuando estoy comiendo. ¿Cómo está eso? Dale para acá, para que tú veas. Dale para acá, porque tú vas a estar hablando mentiras. Sí, para que tú veas como que... Que cuando llueve, cuando se tapa, es para dentro que bailar. Sí, para que tú veas como que tú estás aquí. Para que tú veas que no estás hablando mentiras, entra para dentro para que tú veas. Dale para acá, para que tú veas acá a los tres. Mira ya, ve como que tenemos que estar ahí. Mira. Con todo sube, con todo encaramado. Ve como que está ahí. Con todo encaramado. Y si no estás dañando todos los dientes, no estás dañando ya. Yo le cocemos a estos conchos, ¿tú veas? Y los pocos que yo consigo. Mira la cocina. Los pocos que yo consigo. Esa bendita agua va a dañar todo. Con sacrificio. Entonces yo quiero que se me solucione ese problema. Y ya no aguantamos más. Cuando hueve y se tapa, vamos a romper. Vamos pa' aquí. Vamos pa' aquí. Vamos pa' aquí. Si no nos vienen a resolver eso. Vamos pa' aquí. No aguantamos más, eh. Ya no aguantamos más. Adiós. Eso va a ser lo suyo. Esto es enganchado por el agua. Ya esto está podrido. Ya esta casa está podrida de agua. Eso cada vez que llueve una cosita está bien pa' acá. Voy a enseñarte allí también en la habitación. Mira, es así que hay que ponerlo cuando llueve. Porque es media la casa de agua, eh. Es la media. Tú sabes. Mira, yo tengo un dolor de cabeza que yo no aguanto. Todo encaramado, mis hijos, tengamos que tener esto. No, ahí está bien. La nevera se pone media de agua. A ver, también, ve todo eso para allá. Esa vaina es donde uno va a ayudar que tiene que encaramar. No, 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 porque... No, 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 no. No, no, no.